Hola locuritas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y tenemos que hablaros de un montón de cosas. Tenemos que hablaros de los secretos de la singular aventura que ya sabemos qué recompensas nos van a dar y seguramente os viene muy bien saber cuáles son. Luego también hay novedades con el tema de la aplicación de Ingress, que van a haber dos nuevos Shinies en el juego de Pokémon GO, así que ahora os contaremos cuáles van a ser. Y también Lio tiene ahí acumuladas tres misiones que nos da a Caterpie y puede ser que le salga el Caterpie Shiny, que a mí me encanta, a ver si tienes suerte y te sale. Así que bueno, ¿por qué empezamos? Yo creo que tenemos que empezar por la cicloaventura, ¿no? Que vamos por orden cronológico del día. La cicloaventura, ¿vale? Hoy hemos descubierto ya de qué periodo de fecha se va a tener en cuenta, ¿vale? Es decir, va a ser de lunes a domingos. Es decir, todos los lunes a las 9 de la mañana se va a reiniciar el periodo para caminar, ¿vale? Si no sabíais cuándo o cuándo lo iban a quitar o cuándo iba a volver a empezar, pues todos los lunes a las 9 de la mañana. Los domingos deja de contar y los lunes se reinicia. En teoría sí que ya sabemos exactamente de qué fecha qué fecha es en la semana, por lo menos de qué día qué día, ¿no? Que siempre es interesante saberlo. Por otro lado, también ya sabemos exactamente las recompensas que otorga esta cicloaventura. Sabéis que hay tres recompensas. Por un lado tenemos una recompensa al caminar 5 kilómetros, otras al caminar 25 y otra y última al caminar 50 kilómetros, ¿no? Con la de 5 kilómetros, ¿qué obtenemos de recompensa? Pues 20 Pokéballs. Nos van a dar siempre 20 Pokéballs. Hay que aclarar que estos son 20 Pokéballs y no nos pueden dar nada más que no sea Pokéballs. Es decir, 20 Pokéballs y ya está, ¿vale? Y luego tenemos la de 25 kilómetros. Que la de 25 kilómetros nos dan 10 Super Bowl más las 20 Honor Balls de la recompensa anterior y luego nos pueden dar o un caramelo raro o polvos estelares o incluso un huevo de 5 kilómetros. Sí, está bastante bien, ¿no? Está bastante bien, sobre todo porque de una recompensa siguiente también te dan lo que has caqueado en la anterior. Es decir, en la de 25 también te dan las 20 Pokéballs de la de 5 kilómetros, ¿no? Y por último tenemos la recompensa total, que es al andar 50 kilómetros, que es un poco complicado, pero bueno, dependiendo de lo que juguéis, ¿no? Si jugáis poco va a estar complicado de canjear, pero si jugáis mucho va a estar bastante bien, ¿no? Y estas recompensas van a ser... Pues como tú has dicho, nos van a dar las anteriores, la de 25 y la de 5 kilómetros, pero además nos van a dar 5 Ultra Balls y también nos pueden dar o polvos estelares un caramelo raro o un huevo de 5 kilómetros o incluso un huevo de 10 kilómetros. Y esto de los huevos es súper, súper interesante porque ya sabemos que Pokémon nacerán o eclosionarán de esos huevos, ¿vale? De los huevos de 5 kilómetros que nos den en la cicloaventura, nos pueden salir los iniciales de cuarta generación, ¿vale? Estamos hablando de Tortuin, de Piplop y de Chimchar, ¿vale? Así que son súper interesantes, os deberían de salir Tortuin de 878, Chimchar de 547 y Piplop de 614 para que sean 100% de IVs, ¿vale? Pero, pero, lo más guay de todo esto es los huevos de 10. ¿Por qué? Porque nos pueden dar aquí en clavo. Pues a Riolu o a Shinx, o sea, podemos obtener a esos dos que molan un montón y aparte Shinx, también está la versión Shiny, así que hay que intentar caminar 50 kilómetros y sobre todo tener espacio en la mochila porque si no es el huevo no nos lo van a dar. Así que tenerlo en cuenta antes de llegar a esos 50 kilómetros. Tenerlo en cuenta antes de darle a reclamar, ¿vale? Riolu 567, el 100% de huevo y Shinx 500, ¿vale? Así que creo que estos son los Pokémon que estamos buscando todos en goos de 10 ahora mismo en el juego, así que que te los den asegurados, asegurados que te va a salir un Riolu o un Shinx en las Synchro Aventura, en las recompensas, es genial, ¿vale? Así que tener en cuenta esto, ya sabemos esos secretitos de que va a ser Riolu o Shinx, es lo más interesante. Sin duda también ya sabemos las fechas, lo que dijo Clau antes de tener espacio en la mochila antes de caquear, si no, nos van a dar huevos, ¿vale? Olvidaros porque no. Me gusta, me gusta. Además también nos dan muchos polvos estelares, está súper guay esto. La verdad está muy, muy chulo. Por cierto, la Synchro Aventura no hace falta que vinculéis vuestro dispositivo, es decir, que la activéis, ¿vale? Las recompensas os la da. Las puedes canjear igualmente. Las canjear igualmente, no hace falta que todo lo activéis, que tengáis en Google, Google Fit o en Apple, que tengáis salud. No hace falta, ¿vale? No hace falta que tengáis activado eso simplemente con andar, con andar en el juego, con el juego abierto, utilizando la gotcha o la go plus, os va a servir también, ¿vale? Importante eso aclararlo. Y ahora sí nos vamos al nuevo evento que llega a Pokémon GO, que está relacionado con Ingress, ¿vale? Ingress Prime, Ingress Prime, ¿qué es esto de Ingress Prime? La verdad nosotros no jugamos a Ingress, así que tampoco es que seamos expertos en Ingress, pero al parecer Niantic recientemente, si no ha sido hoy, que creo que ha sido hoy mismo, ha actualizado por completo Ingress, es decir, hizo una actualización tan brutal en el juego, que es prácticamente como un juego mejorado, una revolución total de Ingress, al que llamó Ingress Prime, ¿vale? Así que la gente que juega a Ingress estará contentísima, vamos, ¿eh? Supongo que esto también llegará a Pokémon GO, pero eso ya hablaremos en más detalle en otro vídeo, de cuándo llegará una actualización, así que lo cambie todo, que cambie la manera en la que jugamos, quizás rediseñar la app con un Pokémon GO 2.0, estaría genial también, pero llegará, estoy seguro que pronto llegará. No sé si ahora, pero quizás para el próximo verano puede que llegue algo también similar, así a Pokémon GO, pero este evento lo que nos va a traer es dos sorpresas que son... Pues son dos nuevos Shinies, que están relacionados porque Ingress, ¿no?, tiene dos facciones que tienen temática verde y temática de color azul, entonces esos dos nuevos Shinies están relacionados con eso, que van a ser Bonita Shiny, que es de color azul, y Q1 Shiny, que es de color verde, o sea, ¿no mola? Sí. Mola un montón, van a llegar... Y bueno, sus evoluciones obviamente también. Van a llegar estos dos nuevos Shinies a Pokémon GO y nos diréis, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Pues seguramente cuando estéis viendo este vídeo ya estén, ¿vale? Sí, nada, en las horas. Ahora mismo son las 8 de la noche en España, suelen liberar las cosas a las 9, así que a partir de las 9 seguramente ya tengamos a estos dos nuevos Shinies en Pokémon GO, que siempre es muy chulo, además Bonita es uno de los más guapos de todo el juego, y además no es lo único porque también tendremos ropa, ropa para el avatar relacionado con Ingress, y creo que de manera gratuita, así que va a estar genial. Vamos a tener que ponernos lo que nos dé suerte para conseguir a los Shinies. Para conseguir a los Shinies. Estas son las dos grandes noticias del evento que va a haber, no sé si ampliará más el evento, si habrá algún bonus de polvo estelar, de experiencia, de caramelos, creo que no. Simplemente van a ser los Shinies y ya está. Espero que un aumento de spawn también de estos Pokémon estaría bien, se agradecería. Así que vamos a verlo, ¿no? Ya os contaremos más seguramente mañana. Me encanta Bonita, Shiny, lo quería, lo quería. Es chulísimo. Y Rápidas. Y Rápidas también, mola muchísimo con el fuego azul, luego el Rápidas así, bueno, el fuego es menos azul el Rápidas. Sí, es más negro, ¿no? Me mola muchísimo, me mola muchísimo. Ahora toca Caterpiss. Lo que no sabemos es qué pasará con Marowak a Lola. Creo que ese no estará disponible, ¿vale? No, solo Marowak normal. El normal, ya sería pedir mucho, ¿no? Ahora sí, vamos al juego, que ya tengo muchas ganas de completar esta misión. ¿Tienes Pidgeys? Sí, me está costando la vida conseguirlos, pero he conseguido dos. ¿Cómo me está costando los Pidgeys ahora, no? Madre mía. Aquí tengo uno, que lo he capturado recién. Y vamos a empezar a evolucionarlo. Y vamos a ver qué pasa. Hay que cruzar los dedos para que salga Caterpiss. ¿Cuántas misiones llevas hechas ya de Caterpiss? Estas van a ser las segundas que reclamamos. Serían seis en total. Seis en total. Vamos a ver si en seis te sale un Shiny. Vale, ya está el segundo también. Así que ahora ya podemos canjear a los Caterpiss. Uy, vamos por el primero. Vamos, qué emoción, qué ganas. Vamos, por favor, un Shiny para completar el día de noticias. No, no, 153 es malísimo de Ibis encima. Vamos con el siguiente. Vamos Caterpiss, vamos Shiny. Uy, casi. 156, lo acumulo también. Te queda uno. Queda el último. Cruzar los dedos. Dale tú, Clau. Vamos. Vamos Shiny. Shiny. Uy, qué difícil que es. También muy malo de Ibis. Bueno, nada, chicos, la próxima será, ¿no? Espero que pronto me salga ese Shiny. ¿Vosotros ya lo tenéis? ¿Cómo lleváis esto? Supongo que a Pinsir sí que lo habéis conseguido en Shiny, ¿no? Ay, ese era bastante fácil, sí. Hoy con Clau hemos estado intercambiando cositas y nos ha salido con suerte. Sí, ya lo tenemos registrado con suerte. Así que hemos podido registrar a Pinsir con suerte. Y genial, ya hemos completado esto. Nos queda Caterpiss por conseguir los Shiny a ambos y seguiremos intentándolo. Nada más por hoy. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo para resolver dudas. Si tenéis alguna podéis también dejarla en los comentarios a ver si os respondemos. Y nada más. Espero que os haya molado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, recordad que podéis apoyarlo con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal. Y nos vemos muy pronto. Este canal es para siempre y este nunca morirá. Mejores vídeos cada vez encontrarás. Ya que juntos nos mantienes, seguiremos tú y yo. En el mundo no habrá uno mejor. A cumplir vamos ya este sueño. Suscríbete.